Buenas tardes, estamos en Guamalmeta, a mi espalda el río Guamal, el río que hace unas semanas atrás generó una inundación en el casco urbano de Guamal, allá queda el casco urbano de Guamal, las obras que venían realizando llegan hasta ese límite que ustedes ven allá. Ahora, venimos a revisar qué estaban haciendo el día de hoy, no hemos visualizado maquinaria trabajando en el río, unos señores ciudadanos de acá, de esta zona, dicen que había una maquinaria trabajando hacia el costado de arriba que yo señalo, y que hay otro grupo de maquinaria trabajando para evitar que el río se siga yendo hacia ese costado y genere estragos. No nos vimos, hablan de una ingeniera Doris, que es la contratista que está ejecutando estas labores. Venimos porque, como aquí se decretó una calamidad pública, estamos revisando las labores que están realizando. Como ven ustedes, a pesar de que acaba de caer un duro aguacero, no ha bajado mayor caudal el río el día de hoy, porque las lluvias provienen de arriba de la montaña, que hace el cauce y la zona de recarga hídrica de esta importante zona, que acuérdense que hace límite con el páramo de Sumapaz. Entonces, seguimos atentos. Aprovecho este espacio para decirle, por ejemplo, a los que han insistido en el tema de la denuncia sobre el recaudo de la estampilla a unillanos, que ya se modificó el plan general de auditorías, hubo hoy plan general de vigilancia fiscal, y se insertó para esta vigencia una auditoría al recaudo y otros aspectos con relación a la estampilla a unillanos para las vigencias 2015-2019. En el caso de Granada Meta, que nos llegó una denuncia sobre el recaudo del impuesto predial y algunas falencias que, según el denunciante dice, que se están presentando, también le quiero decir a la comunidad de Granada que se modificó y se encedió esto como una auditoría también para realizar por la complejidad del asunto de estos dos. Igual en el caso de Ibermeta, del contrato de las obras de la Villa Olímpica, ya se modificó y quedó como una auditoría también. Igual con el caso de Castilla-La Nueva, que va a ser una auditoría de participación ciudadana. Particularmente, les quiero comentar que se aperturaron unas indagaciones preliminares en contra del actual director de Ibermeta, al parecer, por situaciones relacionadas con el contrato de prestación de servicios 08 y 09 del 2020, y también con relación a la pista de patinaje y a la pista de atletismo de este complejo deportivo. Ya estamos próximos a dar resultados también en otros asuntos, como el caso de Vista Hermosa, que tenemos ahí muy bien puestos los ojos, el caso de Puerto Concordia. Bueno, ya hemos podido avanzar en el caso de Granada Meta, ya recibimos las cotizaciones y lo que nos faltaba para finiquitar el tema de San Martín y poder resumir ya los resultados de los informes preliminares para que ejerzan las respectivas contradicciones, como ya ha ocurrido en otros escenarios y casualmente aquí en Guamal ya hicimos traslado del informe preliminar de un caso que oportunamente se los informaré una vez hayamos recibido las contradicciones con relación a unos hechos acaecidos a finalizar el 2019 en el hospital local de Guamalmeta. Son las 3 y 50 de la tarde del día 11 de julio del 2020 un cordial fraterno abrazo llanero, pero también les digo, cuídense mucho, los picos empezaron a subir muy rápidamente. Y les voto un dato, ¿sabe cuántas pruebas procesaron ayer en el laboratorio del Hospital Departamental de Villavicencio para COVID-19? Una. Buenas tardes, Dios los bendiga.